¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha de fueros colectivos! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Bueno, hoy vamos a hablar de Brasil. Tenemos en esta semana, estamos a pocas horas de que se venga el aluvión de los países ricos, los presidentes de los ricos en el G20, con una ciudad muy militarizada y lo va a estar más todavía. Y tenemos un visitante que es parte de los movimientos hacia el ALBA, es parte de la dirección del Movimiento Senterra de Brasil y se llama Joaquín Piñeiro. Y que realmente nos agrada tenerlo entre nosotros porque de alguna manera vamos a tener información fresca de Brasil a pocas horas, diríamos, o pocos días de la asunción de Jair Bolsonaro. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes a todos y todas. Un placer estar aquí contigo, Carlos, y con todos los que nos acompañan en este programa de resumen latinoamericano. Bueno, queríamos empezar ya con la primera pregunta que tiene que ver con cómo ves esta situación por la cual está pasando Brasil, que nos inquieta a todos, que no es un programa de Brasil solamente, es un programa de Latinoamérica, cómo lo ves en el marco de qué va a cambiar y qué va a afectar al pueblo brasileño con esta irrupción de un gobierno que para nosotros lo caracterizamos como ya no solo neoliberal, sino neofascista o fascista. Claro, así como nosotros de los sin tierra ahí, varias organizaciones estamos ahí todavía haciendo los balances para entender mejor lo que pasó en este proceso eleitoral. sin embargo, ya los movimientos populares, ya hemos, hace tiempo, incluso nuestra historia demuestra de que, bueno, un proceso eleitoral va a tener su, se va a alterar la correlación de fuerza seguramente ahí nuestro país, pero si miramos en la historia de nuestro país, por ejemplo, Brasil y seguramente muchos de nuestros países aquí en la región, Brasil, después que llegaron los portugueses ahí, son más de 500 años, 400 años vivimos ahí bajo el sistema de esclavitud, es decir, cuatro siglos, muy recién la historia de la democracia y dentro de la democracia tuvimos gran parte de este tiempo bajo golpes militares. y quizás hubo un hiato de progresismo donde pudimos respirar un poco más y ahora volvió el tema del control más general de las élites, ¿no? Entonces, es decir, somos un país que históricamente las élites y son las peores, a veces se pasa para el mundo que las élites brasileñas son más democratas, que no sé qué, pero nosotros fuimos el país que, el último país acá de la región a abolir la esclavitud, ¿no? 1888. Entonces, eso demuestra que y todo el sistema que funcionó en nuestro país, las herencias que estamos viendo, por ejemplo, cuando la policía sube la favela, se va a perseguir a quién? A los jóvenes negros, ¿no? Y la propia policía fue conformada justamente para proteger la propiedad privada, ¿no? Tenemos uno de los más grandes periódicos brasileños, que es el Estado de São Paulo, que hace como 100 años su clasificados ahí, era para buscar a los negros que habían huido de las haciendas, ¿no? Entonces, y hoy se mira, bueno, se habla mal ahí de los sin tierra, de los sin techo, es decir, sigue la misma familia que sirve para eso, ¿no? O sea, hay una herencia de ese tiempo de colonialismo, de esclavitud, ¿no? Entonces, ahora estamos percebiendo y muchas veces tenemos que analizarlo más profundo, con más profundidad, es de que el neofascismo en Brasil, tuvimos un periodo del surgimiento del integralismo en el templo de Getúlio Vargas en los años 30 del siglo pasado. Pero la propia correlación de fuerza ahí no posibilitaron con la derrota del nazismo, ¿no? Ahí en Europa no posibilitó que ese movimiento pudiera crecer más, ¿no? Sin embargo, eso estaba como algo latente, ¿no? Y ahora cuando hay un proceso de crisis más aprofundizado del propio sistema capitalista, así como hubo allá, ¿no? En los años 20, 30 del siglo pasado, que surgió el nazismo, el fascismo, ¿no? O sea, es como un campo importante para el surgimiento de las ideas conservadoras, ¿no? Y en ese momento que estamos viviendo el mismo proceso de aumento de la crisis social, también surge una figura que ya está como casi 30 años en el parlamento, nadie lo llevaba a serio, porque nunca ha producido nada, creo que dos proyectos máximos, es decir, insignificantes, ¿no? Pero su discurso en contra, las mujeres en contra, los sin tierra, en contra, los luchadores sociales, en contra, los homosexuales, en contra, los migrantes, son discursos conservadores, fascistas, ¿no? Y elitistas, claro. Y surge, ¿no? Esa figura. Ahora, está claro que esa figura surge, pero también surge porque la otra figura, la de los movimientos populares y sociales, el candidato natural que era Lula, estaba preso. Y esto jugó muy en contra, evidentemente, porque Bolsonaro habrá hecho el tipo de campaña que hizo, pero al no contar con un candidato de las características de Lula, esto aceleró su irrupción, ¿verdad? Claro. El propio golpe, ¿no? Que dieron al Dilma, es decir, es parte, es una continuación, ¿no? De que para la salida, estamos viviendo una crisis económica, social, ambiental, una crisis política, o sea, hicimos una encuesta, gran parte de la población brasileña ya no cree más en este, en el parlamento, en quien está por ahí, ¿no? O sea, entonces hay una crisis generalizada. Y el sistema para seguir avanzando y acumulando, había que quitar todo lo que los movimientos populares conquistamos a largo de la historia, de lucha, ¿no? Que es nuestra constitución de 88 que garantiza ahí muchos de los derechos de la clase, está ahí garantizado. Y ellos, a partir de ahí, fueron quitando todos esos derechos, ¿no? La reforma laboral, todo eso. Y para tanto, era importante poner ahí a alguien que pudiera servir, ¿no? Para los intereses del capital, para seguir el proyecto, ¿no? Bolsonaro se lo puede caracterizar como un hombre del establishment militar, porque llama la atención que todos los días nos enteramos de la incorporación de un militar al gobierno, ¿no? ¿No? Estamos todavía intentando caracterizarlo, ¿no? Ahora es lo que es hecho, lo que es, ya podemos, ya podemos mensurar, es que ganó las elecciones teniendo apoyo de tres sectores importantes, los militares, los militares, la iglesia evangélica, que son casi 40% de la población brasileña ya, y el capital financiero internacional, porque a ellos interesa que pueda ampliar el proceso de neoliberalismo, de privatización, es decir, caracterizamos como un gobierno neofascista, de verdad, pero en el ámbito económico es un gobierno que se va a aplicar una especie de ultra neoliberalismo, o sea, privatización de todo, ¿no? Y eso el capital financiero internacional está aplaudiendo, porque de hecho es lo que va a liquidar toda nuestra riqueza, ¿no? Incluso la reserva de pre-sal, ya está, o sea, todos, todos están se metiendo ahí porque se dice que se va a abrir para todos, ¿no? Así. Estamos hablando con Joaquín Piñeiro, él es miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Terra de Brasil, y miembro también de la Coordinación Continental de Alba Movimientos, y vamos a seguir hablando de Brasil después de este pequeño intervalo. Bueno, y seguimos en resumen latinoamericano, estamos con Joaquín Piñeiro del Movimiento Sin Terra de Brasil, y Joaquín, Bolsonaro asume ahora 10 de diciembre, fecha, la verdad, emblemática al Día Mundial de los Derechos Humanos, y asume este personaje. ¿Cómo viene la mano con ustedes? Porque Bolsonaro ha dicho en campaña que al MCT lo iban a vestir porque eran vagos, maleantes, terroristas, hijos de todo. ¿Cómo viene la resistencia a este personaje? Sí, estamos nos preparando, claro. Ahora, tú sabes que también, el MCT nació en el periodo del gobierno dictatorial en Brasil. Entonces, ya estamos como... Habituados. Habituados a este tipo de ataques, ¿no? El propio gobierno Cardoso, que a veces sale por ahí el mundo como un grande demócrata, pero después que asumió Lula pudimos ver ahí cuál era la prioridad de la policía federal, que es la policía política, ¿no?, de Cardoso. Tenía primero el combate al MCT, segundo combate, el tráfico de drogas, tercero combate, el tráfico de armas. Entonces, imagínate, y en ese periodo tuvimos como dos grandes masacres, ¿no?, de Eudorado de Escarajás y masacres de Corumbiara. Además que la policía en los estados aliados al gobierno Cardoso, como en el caso del gobierno de Paraná, de Jaime Lerner, inició un proceso de alianza con el sistema de seguridad israelí para poder atacarlos sin tierra y como tortura, todo el tipo de represión, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, los dirigentes militantes en la cárcel, otros huidos y... Es decir, hubo un momento... Y el parlamento, como controlaba todo el parlamento, tuvimos ahí como cuatro comisiones de investigación, inquérito, ¿no?, para, por todas nuestras cooperativas, todas nuestras entidades estaban bajo investigación ahí, entonces, sancionadas, ¿no? O sea, para acabar mismo. O sea, había una deliberación concreta del gobierno federal para tal. Entonces, ahora vamos... Tuvimos un periodo de respiro con Lula, ¿no? Y ahora, después del golpe, ya estamos sentindo, ¿no?, que son los ataques a nuestros campamentos, la tentativa de desalojos ahí de todas nuestras áreas, ¿no? Tenemos que nos preparar más, más cuidado ahí, porque... Además que hay... Apoyando a Bolsonaro algunos tipos fascistas que ya se organizan, ¿no? Entonces, hay que tener más cuidado, poner cuidado ahí. Ahora, es organizar la resistencia, ¿no?, como decimos ahí. Una resistencia activa. Sabemos que el enemigo se fortaleció, está más fuerte, importante, incluso en la región, ¿no? Tiene sus aliados, acá en Argentina con Macri, Piñera ahí en Chile... Y Trump. Y Trump ahí, ¿no?, como el gran liderazgo de este movimiento de extrema derecha en la región, se fortaleció mucho. Y tenemos que organizar la resistencia, ¿no?, ampliando cada vez más los frentes que hemos creado ahí. El Frente Brasil Popular va a jugar un papel ahí. Sí, porque el propio Frente fue creado para organizar la lucha, ¿no? No era un evento para ganar solamente las elecciones. Eso pasaba más allá de las elecciones. Y, por lo tanto, el Frente fue organizado con tres grandes ejes, ¿no? El eje de movilización contra el golpe, el segundo eje de trabajo de base, de ampliar todo el proceso de concientización de la gente ahí, ¿no? Y el tercero eje de conformar desde abajo un proyecto de país, ¿no? Y entonces seguimos en este trabajo y ahora, más que nunca, la idea de ampliar, ¿no?, de sumar a otros sectores ahí, porque tenemos que organizar la resistencia activa. ¿Qué pasa con los sindicatos brasileños? Que no se los ha visto, así como se los ve a ustedes y se lo ve también a los movimientos sin techo, a otros frentes, pero a los sindicatos se los ve menos. Claro. Hay una crisis de forma más general del movimiento sindical, ¿no? Creo que ese nuevo mundo del trabajo se ha afectado directamente. Muchos conseguiron ahí renovar, ¿no? Pero la gran mayoría es verdad que se quedó ahí paralizado y no consigue salir de esa crisis. Y ahora, con el golpe, fue algo fundamental de que la reforma laboral puso ahí los sindicatos como un blanco principal, ¿no? Y quitó todo el tipo de ayuda que tenía de parte del gobierno federal e incluso ahora no es más obligado a contribución laboral y así. Entonces, hay un proceso ahí que esta crisis nosotros vimos ahí en las calles, ¿no? Es decir, que no estaba ahí. Gran parte de los grandes sindicatos tuvieron mucha dificultad de movilización y todo más. Sí, se notaba esa ausencia. Claro. Todo indica que Bolsonaro va a jugar al calor de cómo lo va a motorizar Trump en la embestida, sobre todo, y ya lo ha dicho esta semana, contra Venezuela y contra Cuba. Ha sumado a Cuba en la idea de, lo dijo el hijo de Bolsonaro en una reunión en Estados Unidos, de apoyar todas las sanciones económicas contra Venezuela y contra Cuba. El Palacio de Itamaraty se va a convertir en un ariete, de alguna manera, junto con el presidente argentino, contra dos gobiernos revolucionarios que nos quedan en el continente. Sí, las ideas de Bolsonaro ya hemos sentido, incluso antes de tomar posesión ahí, que fue la investida en contra de los médicos cubanos que viven en Brasil. Son más de 8.500 médicos cubanos que ahí están trabajando en las zonas donde los médicos brasileños de la élite no quieren irse. Entonces, ya, ya, es importante siempre nosotros uno observar que las investidas serán muy fuertes, toda la dirección política más conservadora, lo que ha organizado todo ahora la política externa brasileña. Ellos se van a construir, de hecho, esa alianza más con la extrema derecha, ¿no? Sin embargo, ahí abre también algunas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer con esta población que son millones de brasileños y brasileñas que van a quedar sin apoyo médico ahí, sin asistencia médica? Bueno, ahí los movimientos tenemos que estar ahí, ¿no? Para poder trabajar el tema de la resistencia, el tema de la oposición ahí y la formación, ¿no? Y también el tema, por ejemplo, que dice que iba a transferir la embajada brasileña de Israel, de Tel Aviv para Jerusalén. Entonces, inmediatamente la comunidad árabe que tiene comercio con Brasil, principalmente comprando carne, soya y otras commodities agrícolas y minerales, ya hubo un problema ahí, un rompimiento. Entonces, ahora anunció el tema del Mercosul, ¿no? Que para él Mercosul no tiene importancia. Sin embargo, las empresas brasileñas que exportan para Argentina, por ejemplo, ¿no? Varios productos, ahí ya creó una crisis ahí también. Es decir, va a encontrar muchas contradicciones ahí, ¿no? Y por ahí tenemos que ver cómo actuar, ¿no? Aprovechar la debilidad de la propia burguesía que está ahí como peleando entre ellos para intentar poner ahí una agenda de la clase trabajadora, ¿no? Tal cual. Te llevo un poco al ALBA, a momentos del ALBA, que en esta instancia juegan un papel importante, porque es la diplomacia de los pueblos. ¿Cómo ves el papel del ALBA frente a este mapa distinto que tenemos en América Latina? Sí. Creo que ese es uno de los éxitos que hemos construido a lo largo de los años ahí, que es construir esta articulación entre nosotros, los movimientos populares, acá en la región. Yo estuve un año pasado en África y ahí también, hablando con los compañeros de los movimientos por allá, desde afuera se mira esta articulación acá en Latinoamérica y Caribe como algo muy importante, ¿no? Y que incluso algunos otros países también, en otras regiones, ya están buscando también crear, construir alianzas. Y eso es fundamental, ¿por qué? Porque en reuniones como esta que estamos acá en Buenos Aires participando, tenemos la posibilidad de escuchar cómo cada quien desde nuestras organizaciones hemos construido las reflexiones, los balances, los análisis de nuestros enemigos y a partir de ahí, de forma más conjunta también, pensar qué acciones podemos hacer de forma también continental. Y eso es importante en este momento que estamos construyendo todo un proceso de resistencia, ¿no? Nuestra región ha vivido periodos importantes y la incidencia, el protagonismo de los movimientos populares fue importantísimo, incluso para llegar a los gobiernos progresistas, ¿no? A veces uno piensa que los gobiernos nacieron ahí de la noche al día, pero hizo un proceso de lucha de resistencia antinoliberal muy fuerte acá en la región. Nosotros fuimos uno de los movimientos que construimos ahí en los años de 92, ¿no? La articulación continental ahí de resistencia indígena, negra y popular, ¿no? Que está pasando por una crisis de los partidos comunistas acá en la región, en el mundo todo, ¿no? Por el 89, ¿no? Y entonces, y eso viene en un creciente, la propia conformación del Foro Social Mundial, que fuimos también uno de los fundadores ahí de esta idea. Eso ayudó a construir una resistencia importante ante el neoliberalismo, ¿no? Si miramos, estamos aquí en Argentina. Havia un periodo que desde acá, en Argentina, con Menem, pasando ahí por todo lo que fue el Pinochet en Chile, ¿no? Los Fernández 1 y 2 en Brasil, Lozada en Bolívia, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Celina de Gortar en México, Fujimori en Perú. Es decir, si mirábamos esta región, estaban todos bajo el neoliberalismo, ¿no? De esa gente. Y logramos construir un proceso de resistencia fuerte de los movimientos populares. Y el resultado de eso, claro, fue las elecciones de los gobiernos progresistas, ¿no? Que algunos quedan, otros ya no están más. Pero eso, es decir, tenemos historia. Y debemos buscar una historia de lucha y de resistencia de nuestra gente, de nuestros pueblos, para seguir el proceso ahora de enfrentamiento a ese otro momento que estamos viviendo, del neofascismo, de la extrema derecha, ¿no? Aquí estuve visitando algunas experiencias, los movimientos acá, de Argentina. Eso hace con que yo vuelva a Brasil con mucha esperanza, ¿no? Y seguro que vamos también, en este proceso de intercambio, traer a nuestros compañeros para que conozcan la experiencia, beban de esta fuente, ¿no? Y que vuelvan para allá para ayudar al proceso de organización en las favelas, en los barrios ahí, y en el campo, ¿no? Con la lucha en contra de todo lo que es el latifundio y todo el avance de las grandes corporaciones transnacionales en el campo, ¿no? Entonces, eso es nuestra fuerza, eso es lo que tenemos. Por eso que las reuniones como esa de ALBA, Movimiento, nos fortalece y en ese momento que tenemos que organizar más la lucha, la resistencia, con el aprendizaje, ¿no? Gracias, Joaquín Piñero. Hemos hablado con un compañero del Movimiento Senterra. Él dijo claramente, tenemos historia, la lucha continúa y la unidad hace la fuerza. Hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano.